Muy buenos días tengan todos familia bella y hermosa del YouTube, les doy la bienvenida un día más al canal de Mar y Río Vlog Pues nada, ya yo me levanté, el niño, Mar y la niña están durmiendo y ahora le di la leche a la niña ya Y ahora le voy a preparar la leche al niño y nos vamos a estar levantando porque queremos ir al centro comercial Para comprarle unos huequitos, que por cierto no es el centro comercial este que nos queda cerca Que si no más bien es uno que está en Roma y nos queda, entonces me he estado levantando un poco más temprano de lo habitual Ahora que estamos de vacaciones para poder organizarnos y poder arrancar por Ibarra Así que nada familia, quédense con nosotros y acompáñenos hoy Bueno ya nos hemos preparado, vamos ahora a estar viendo los horarios del cotras para cogerlo Mi chichi Está jugando con Nintendo Bueno familia ya estamos aquí en la parada esperando el cotras que debe de llegar dentro de un ratico Nos preparamos rápido y salimos, así que estamos aquí en espera ¿Vienes para acá? Saluda, Leandro Saluda Hola Hola Vamos a pasar, vamos a ir hoy a lo que es el Forti de Roma, vamos a pasar un ratito, vamos a decir que le compramos unos huequitos a Leandro para el interno estudiarlo Y así de paso pasar, salir de la casa, porque la verdad que están perdiendo la casa sin vida en los pasos El tiempo ya está un poco nublado pero nada, no va a llover, ya vimos ya las previsiones del tiempo y se va a mantener aquí Tu bebé, mi escapa Así que un besito bien grande, nos vemos ahorita Bueno familia ya hemos llegado aquí al centro comercial después de haber cogido dos autobús más Y ya vamos entrando, vamos a entrar ahora al centro comercial y vamos primero a comer algo porque ya es hora de almuerzo Así que vamos a estar llevando a Leandro al McDonald's para que el almuerzo y bueno y también almorzarnos otros alguitos Era la 1 y 5 Todavía aquí sigue todo decorado con navidad Mira esto osito que lindo, dale ponte ahí para hacerte una foto, dale ¿Qué? ¿Quieres cuando lo pinta? Sí Familia ya hemos almorzado y ahora vamos a comprar lo que es el juego de Leandro Bueno él me está diciendo que quiere ir a la pista de patinaje Vamos a ver por qué Pero tú sabes patinar en el cielo ¿Dónde está? Bueno familia Vamos a ver, vamos a ver ¿Espera papá no? ¿Espera papá? ¿Espera papá no? ¿Espera papá no? Onde está la pista de patinaje Claro, espera papá Erespera papá no? ¿Espera papá no? Si Sí Espera papá no? Sí Bueno Bueno ¡Suscríbete! 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 lo que es esta voz por atrás de lo que estamos firmando es porque tuvimos un desperfecto técnico tuvimos un desperfecto técnico porque estábamos hablando mientras que estábamos grabando pero parece que el micrófono este que habíamos comprado hace ya un tiempito atrás parece que tuvo algún desperfecto técnico que íbamos grabando pero no se oía la voz y ahora cuando estoy editando el video nos damos cuenta de que no se había grabado nada y nada familia sigan con nosotros no se vayan bueno familia le estoy enseñando este carro porque yo no soy mi amante a los carros grandes no sé todavía no lo he probado me gustan los carros grandes pero camiones pero este carro me ha llamado mucho la atención en este tiempo aquí esto es un Ford Focus es un rojo es un color un poco particular no es que me guste el color rojo como tal me gustaría un color negro así porque porque no sé pero bueno este color rojo me llamó mucho la atención yo le estoy diciendo a ustedes que este carro le estoy diciendo no yo le prometo a ustedes que este carro yo lo voy a tener yo lo voy a tener parqueado en el parqueo de la casa este va a ser la adquisición que vamos a tener nosotros entre familia y ustedes van a ser partícipes de los de los logros que vamos a tener en el día a día en nuestro canal de YouTube porque vamos a estarlo publicando así para que ustedes los vean para que ustedes los vean familia porque ustedes son ustedes son nuestra familia la familia virtual nuestra familia de YouTube ahora estamos entrando en lo que es la parte de lo que es la la tienda de electrónica y para allá para el objetivo que vinimos a hacer era comprarle lo que es el juego de juegos de Switch de Nintendo Switch de Leandro para que así pueda jugar también otra cosa estábamos mirando porque Nintendo Switch nos costó a nosotros por internet 319 euros y ahora aquí en la tienda cuesta 299 es increíble como que bueno es normal en online debe costar un poquitico más también por por la por la por la conseña es decir porque te lo llevan a la puerta de la casa etcétera etcétera este juego él lo tenía un juego es de es un juego de lo que es de tenis se juegan dos personas con el bandito sí pero no 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 lo vamos a comprar y eso porque como a él no le gusta mucho y aparte costaba un poquitico caro familia ah bueno familia esto es una cosa que yo tengo mucho en mente son unos micrófonos que hace rato hace rato yo me estoy para comprarme de los micrófonos de este tipo de este tipo especialmente pero que es lo que pasa yo tengo abierto un postcard un postcard un postcard un postcard no sé cómo se dice bien es un postcard que es una parte de aquí no del canal de youtube que es para hacer referencia aquí estoy jodiendo aquí buenas noches buenas noches buenas noches estoy jodiendo aquí como que haciendo porque estoy haciendo un live y esas cosas porque sinceramente lo que pasa que la computadora que tengo yo no me acompaña muchas veces he intentado hacerlo como que he grabado pero cuando pongo un video que descargo un video para ponerlo en el mismo video que estoy haciendo como si fuera un live como hace Tawola como hace Yuri DJ como hacen Eustra como hacen todos estos youtubers pero el problema es que los videos que hacen ellos son videos con una computadora de Apple y así señores los quiero mucho mucho sigan con nosotros ahora viene ahora la parte del 31 de diciembre que nosotros lo celebramos en familia en familia como siempre en familia como siempre los queremos mucho 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 tranquilo no te fai nada tranquilo tranquilo pero no te esto es bueno familia acabamos de pagar las cosas aquí me da un gran vincito ¿Has vinto 30 euros puede ser así? no no son 30 euros no es que has vinto son todos así 30 euros por todos y que hago con eso en este sitio son de cosméticos son 30 euros para gastar sí ah los métodos es es ah va bien son una es 30 euros pues sí bravo gracias bueno familia salimos salimos bastante tarde de lo que es el centro comercial porque estuvimos entretenidos no pudimos grabarle lo que es la ida como están viendo aquí ahora tuvimos tuve que pude grabar nada más que este pedacito porque sinceramente con la niña el niño eso tenemos que estar atentos en las calles y eso y no pudimos estar grabando como tal pero bueno le estábamos diciendo cuando salimos del centro comercial cogimos un carro directamente para la casa porque ya era un poquitico tarde buenos días familia buenos días buenos días buenos días hoy es 31 de diciembre aquí en Italia bueno aquí en todo el mundo ¿me entiendes? como una hora de más unas horas de menos pero al final es 31 de diciembre ya nosotros estamos preparando desde ayer no nos dimos grabando ni nada porque ayer estuvimos como que haciendo las cosas así a lo loco entonces compramos lo que es la carnecita el río está haciendo su mi congresal ahorita voy a meter la yukita rica con mojitos ahí tengo el congris miren para acá que cosa más rica tiene un olor ya sin cocinar que ustedes no se pueden imaginar que pena que no lo pueden sentir ahora lo voy a poner a cocinar pues nada hasta te pongo la yuka y familia salud por un año nuevo por cosas buenas por mucha salud prosperidad y por todo un beso bien grande se les quiere pues nada estuvimos comprando lo que es ayer estuvimos comprando lo que es la yuka vamos a hacer una yukita la comida tradicional la comida tradicional a los cubanos a los cubanos como hermanos la comida tradicional esa con gris yukita la carne la cerveza hubiéramos podido haber comprado un pedazón de carne pero que pasa si hubiéramos hecho eso hubiera sobrado mucha carne y somos nosotros nada más entonces para qué comprar esa cantidad de carne un pedazo de carne para al final quedar para 3 o 4 días se echa a perder entonces nada si ese fue el que es la cosa yo personalmente a mi me gusta comer mucha carne yo soy carnívoro yo como carne pero esta vez cuando fui ayer la corredera porque estábamos editando el videíto que subimos ayer no sé es que día este vídeo o sea vamos a poder hacerlo entonces estuve yendo a lo que es la conar es un supermercado que es un poquitico de más calidad entonces estuve yendo a esa conar y de momento si entran bancales donde venden la carne le dije la meta la meta la meta la meta y al final compré solamente carne puerco compré unos unos bisteces de carne puerco así de lomo y compré una carne roja que yo pensé porque a la parte de adelante decía que era venado una cosa esa ¿me entiendes? una carne roja 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 no se come re se come puerco porque es la comida de nosotros mucha gente come pescado pero bueno nosotros vamos a comer ¿qué vamos a comer nosotros? puerco o ese de re ese de re ah bueno vamos a comer re el río va a ser el biste ese de re va a ser una guarnición poquitica de congris la yuquita y esas cosas y vamos esto es para disfrutar esto no es para estar corriendo al final estamos nosotros solitos y no tenemos que estar llenándonos la paila entonces nada este es el blog de hoy vamos a estar disfrutando vamos a estar bailando vamos a estar comiendo vamos a estar bebiendo y ustedes van a estar con nosotros si lo ven hoy o lo ven mañana o lo ven el día 2 de enero como quiera que lo vean como quiera que lo vean que vamos les deseamos un fin de año un nuevo año próspero y pues nada muchas bendiciones muchas cosas buenas y mucha salud salud se puede comprar viste es lo que digo yo salud me basta la salud que lo demás lo trabajo yo salud porque lo demás lo compro ¿entiendes? porque si tengo salud trabajo y si trabajo tengo dinero y si tengo dinero lo compro y eso no es peor también lo compro y eso no es peor y eso no es peor que lo demás lo que has hecho es que yo no he oído que lo demás lo que has hecho es que yo no he oído que lo demás lo que has hecho ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!